Música Palpándolo como sin verlo, ok me lo gané a pulso Me ves más flaco y menos preciso, largué a mi ángel por su propio Hoy convivo con microbios y espíritus enfadados Puedo morir tranquilo, pensando en el anzuelo Me dirijo al incrédulo y le cuento parte de los hechos Me excedo a ello por los malos tiempos Me invitan a pasar a terapia y a bolos alternativos Limpié el cañón y me acerqué a recibirlos Me empapo en malos hábitos y me equivoco Ando curado de espantos y esperando otros Los días se me quiebran más o menos, me despreocupo Aladas en la cinchera y gatos pardos persas Me entierro a cal y canto hasta remover mi persona Pero es difícil tarea y no me conviene llevarla Me enfoca, bro, pero alivia a mi madre hasta que anochezca Corrígeme los tacos, ahora lo gasto más barato Y se me aprecian el rostro Me miran los incrédulos y querrán algo Les cuento parte de los hechos ocurridos Les bendigo, estoy feliz en el transcurso Pero me malfío del destino Y son kilos de peso que no me quito Y faltan huevos para darle duro Ok, cortar el circuito Y tú no metas la mano que no es un juego Estoy absurdamente ebrio, aleja Les causo molestia sin abrir boca Después curro mañana y poca Me das calor pero no todo se quita con ello Después me abandono como acostumbró Me lo quieren quitar cause I need it Por suerte o por desgracia El día amanece, bridge the same way Las ratas se quedan con todo Tengo para mi el cosmos pero no logro alcanzarlo Por suerte que Ipiraut y Pablo de distancias largas Me quedo con la fragancia mas olvide las notas exactas Motherfucker, estoy cabauta mas nunca sonó la flauta Yo estoy en la pirámide abajo por varias causas Te pido light up con la carga mal llevada La servilleta sucia y pa' dos lisboetas en antena Deja las flores en la curva, mis cosas hago el recaudo Y olvida todo aquello de creer en uno mismo Gaviotas en el lecho Es todo a pecho pero a gusto Estás encontrando lo que perdimos Y usur pero sigue todo en el mismo sitio Bataleando la puerta por el producto Un libro abierto al pin y al cabo Seguir cauce aquí me trajo Me explico pero no doy ejemplo Está transcurriendo todo en vano Distingues lo mismo que el resto Y el esqueleto espera allí para servirlos ¡Suscríbete al canal! Gracias.